¡Gracias por ver el video! Estoy haciendo un video sobre el famoso huracán Patricia, el más potente en la historia de los últimos años y de cómo se debilitó y disipó al chocar con la Sierra Madre Occidental. ¡Qué suerte que tenemos una Sierra Madre Occidental! Es Tlali. Veamos qué nos cuenta. ¡Hola, Tlali! ¡Hola! Mira, mientras veía tu transmisión, se me ocurrió que quizá te gustaría saber cómo se formó esa cadena montañosa y, en general, el relieve del planeta. ¡Claro! ¡Qué buen tema! De seguro no está ahí, por pura suerte. De hecho, no. Mira. El relieve de nuestro planeta se ha conformado por dos tipos de fuerzas que actúan a la vez y de manera constante sobre la superficie terrestre. Las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las primeras lo originan, las segundas lo modelan. Las fuerzas internas son tres procesos que ocurren al interior de la Tierra. Tectonismo, vulcanismo y sismicidad. El tectonismo es el movimiento de las placas tectónicas, originado por las corrientes de convección en la astenósfera. Se divide en movimientos transformantes, convergentes y divergentes. Los transformantes, movimientos laterales en sentido contrario de las placas, dan origen a las fallas. Los convergentes forman cordilleras montañosas. Y los divergentes, movimientos de separación entre placas, dan lugar a nueva corteza oceánica y cordilleras submarinas. El vulcanismo es la liberación de energía interna de la Tierra a través de la expulsión de magma, gases, vapor de agua, cenizas y otros materiales que forman volcanes e islas volcánicas. La sismicidad es la liberación de energía propagada a través de ondas que provocan el movimiento de la corteza. Por ejemplo, el archipiélago de Revillajigedo, un conjunto de islas en el Pacífico Mexicano, se formó por la actividad volcánica y sísmica que hay bajo el océano. Ahora conozcamos las fuerzas externas que actúan sobre la superficie y modelan el relieve. Dentro de las fuerzas externas están el intemperismo y la erosión. El intemperismo es la transformación o destrucción de las rocas sin removerlas de su lugar. Puede ser físico, cuando no altera su composición. Químico, la modifica debido a reacciones entre sus elementos y los del ambiente. Y biológico, provocado por la acción o los procesos vitales de los seres vivos. La erosión es la fuerza que remueve, transporta y acumula los materiales de la corteza terrestre. Por ejemplo, la corriente de un río, en su parte alta, puede arrancar materiales rocosos de la montaña. En el transcurso, los arrastra, fragmenta y modela, hasta depositarlos en su desembocadura, en aluviones o abanicos de sedimentación. Los ríos, el viento, las mareas y el hielo son agentes importantes de la erosión. Un claro ejemplo de erosión marina es el famoso arco rocoso al sur de la península de Baja California. Y en la bella región de Capadocia, en Turquía, las formas curiosas de las rocas han sido modeladas por la erosión del viento a lo largo de millones de años. Entonces, la Sierra Madre Occidental se formó por fuerzas internas. Ahora entiendo cómo es que está ahí y cómo pudo la impresionante sierra debilitar la tremenda fuerza del huracán Patricia. Gracias, Lali. De nada. Nos vemos, Edmundo. Y ustedes, internautas, díganos, ¿cómo se formó el relieve del lugar donde viven? ¡Nos vemos en el camino! ¡Nos vemos en el camino!